Lo que podemos aportar es que lamentablemente se confirmó la muerte a causa de un estreptococopiógenes que no es el primer caso en la provincia, por eso lo que estamos es atentos ante la presencia de este germen que en realidad es un germen muy habitual, es un germen que habitualmente lo encontramos en esta época en fines de invierno y en principios de primavera, que generalmente produce cuadros leves que responden muy fácilmente al tratamiento pero lamentablemente en algunos casos puede llegar a ser muy virulento y agresivo como lo que pasó en los casos de todos estos pacientes que se fueron produciendo en la provincia. ¿En qué incidió en el caso de él concretamente? ¿Hubo alguna situación especial en su salud? No, era un paciente sano, yo no quiero hablar muy puntualmente del caso porque no soy quien lo atendió pero era un paciente sano en donde lamentablemente este germen se comportó muy agresivamente llevándolo a la muerte digamos por una neumonía con derrame pleural. ¿En poco tiempo fue? Esto fue muy rápido, esto no dio tiempo, estos son casos que lamentablemente son muy agresivos y muchas veces no le da tiempo a la ciencia para poder evitar estas cosas. ¿La información que se tiene es que fue atendido en la clínica Pergamino? ¿Esa información desde el municipio la tiene? Sí, es un paciente que estuvo internado en la clínica Pergamino que ya ingresó con un cuadro severo que obviamente el personal médico que lo atendió, muy idóneo, hizo todo el esfuerzo científico y médico para poder digamos rescatar a este paciente pero lamentablemente cuando estos cuadros son tan virulentos y agresivos la ciencia a veces mucho no tiene para hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!